Michael Schumacher sufrió un accidente de esquí este domingo en los Alpes franceses. El expiloto alemán, siete veces campeón mundial de Fórmula 1, fue llevado de inmediato en helicóptero a un hospital de una pequeña ciudad cercana y luego a otro mayor en Grenoble. Schumacher cayó mientras esquiaba fuera de pista en la estación Meribel. Usaba casco, pero su cabeza golpeó contra una piedra. Aún se desconoce la gravedad de la lesión. El alemán, que cumple 45 años en pocos días el 3 de enero, tiene fanáticos en el mundo entero. Es el piloto con más títulos mundiales en la historia de la Fórmula 1.